Plebe de La Gorda FM, me encuentro esta noche en el Estadio Víctor Manuel Reina. Hoy hay juegos, se enfrentan los cafetaleros de Chiapas contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver cómo se pone el cotorreo aquí en el ambiente, a ver quién gana. Y vamos a regalar discos, dinero, amor, felicidad, paz. Acompáñenme, vámonos. Estamos regalando discos, al grupo de La Gorda FM a todas las personas que nos respondan correctamente. ¿De dónde son los Leones Negros? El equipo con el que se están enfrentando los cafetaleros. No, no sé. No tienes, ¿cómo se llama mi mamá? Ah, no sé. Qué fácil, fácil, ¿qué fecha están jugando ahorita? Ocho. No, ocho, fecha ocho, excelente, te has ganado un pase para la escuela. ¿Quién vienes? Solo. Solito, ¿y eso? Y ya se acerca a San Valentino, no puede ser posible. ¿Dónde son los Leones Negros de Guadalajara? De Guadalajara. Ay, papá, sí es cierto, eres muy inteligente, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Josué. ¿Qué fecha están jugando? Este coche. ¿Qué jornada? Jornada uno. ¿De dónde son los cafetaleros? De Guadalajara. Guardado Chávez. Sí, marca la diferencia. Ajá. ¿Usted dijo que los Leones Negros son de Guadalajara? Pero tú dijiste los cafetaleros. Deja de andar pensando en el novio, por favor. Una sencilla pregunta, ¿qué jornada es? Jornada 3. Bien, papi, te mereces eso y el cielo y más. Como ya acabaron los discos, me voy a poner a vender agüitas, refrescos y lo más rico de la vida, chelas. ¿Por qué? Pues es el negocio de hoy. ¿Chelas? ¿Una chelita, señor? Bien sabrosa, mire, fría. Como el corazón. Mira, ya tiene salud. 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 Una chelita, un vodka, una novia, un amante, coquita, cerveza, de todo tenemos aquí. ¿Usted, señor, no se le ofrece algo? Gracias, amigo. Nada. Gracias. Te va a ver tu mamá que estás fumando, hijo, ya, deja el cigarro, te va a hacer daño. Suéltame la mano. Suéltame la mano. Suéltale la mano. ¿Con quién nos acompañas? ¿Con quién vienes? Es la pareja de Miguel. Ah, mire, ay, beso de tres y toda la cosa, ¿no? Refrescos, agua, palomita, un novio, un esposo. Papi, cervecita. No vea la cámara, ni siquiera viene conmigo la cámara. Una caguamita, una cervecita, una novia, un trío, una zona galáctica. ¿Se molesta la banda que está vendiendo igual que yo? Se molesta porque pues les puedes ganar la clientela. Barrio pesado. Ya me da miedo. Vamos a entregar esto. Yo no sirvo, la neta, para vender. Nadie me compró. Pero yo creo que ya me gané una chela. A ver si me la dan fiado aquí los muchachos. Mi amor, aquí está la cajita, gracias. Nos tomamos dos chelas ahí arriba. No sé si es de cortesía para nosotros, pero no es cierto. De verdad, es un trabajo. Si ven y si vienen al estadio y ven a las personas comprando, y si quieren consumir, pues están cerca. Tampoco les hagan, los menosprecien porque sí es una chamba ardua. Y sí pesa la caja. O sea, a mí me dieron tres, cuatro, cinco me dieron y ahí vení yo sacando la lengua. ¿Qué creen? Volvimos a perder. 3-1 contra Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ni modo, nos vamos tristes. La raza ya se fue. Se puso bueno el partido casi los últimos minutos. Esto es La Gorda FM, la estación que te llena. Vámonos ya porque estoy triste. Vámonos, vámonos.